Y es que yo también voy a tener mi propia pasarela porque definitivamente hay marcas paisas divinas y lo que yo he puesto es macramé con seda, precisamente les voy a presentar la diseñadora Mildred. Bueno Mildred, cuéntame un poquitico, marca paisa, emprendedora, tejidos llenos de arte, artesanía hermosa de esas mujeres que cada día rescatan esas costumbres de los antepasados, ¿cómo ha sido todo el proceso como AR? Bueno, nuestra marca nació precisamente para eso, para rescatar y para honrar todos los saberes ancestrales, nosotros hacemos todas las técnicas, macramé, crochet y bueno el éxito de nuestra marca es que utilizamos diferentes tipos de texturas, tenemos sedas, trabajamos con hilos, trabajamos con tela, con diferentes hilos, lanas, entonces podemos tener crochet, macramé y podemos obtener diferentes piezas que se ajustan a la medida y pueden ser muy útiles para cualquier tipo de cuerpo. Bueno, ¿cómo le ha ido en Colombia Moda este último día? Que la gente está enamorado de cada diseño, es que, o sea, uno pasa por ese stand y se enamora en este pabellón verde. Ok, súper bien, la verdad esta feria ha sido nuestra primera feria, somos un bebé, tenemos solo dos años en el mercado, entonces para nosotros ha sido un logro impresionante, gracias a Inex Moda, que bueno, por medio de una convocatoria estamos aquí, se llama Moda que trasciende, pues somos una marca que trasciende, en estos dos años hemos logrado muchas cosas, entre esas poder estar acá y el resultado ha sido sorprendente, de verdad, ha sido más de lo que esperábamos. Bueno, hagamos ese llamado de atención a toda la gente que apoye el talento paisa, apoye las marcas locales y cómo no lo que hablabas, estos talentos que salen de mujeres muy emprendedoras y rescatar nuestras tradiciones. Bueno, invitamos a todos los que estén hoy aquí en la feria, los que vayan a venir, que vengan al pabellón verde, al 178, en nuestra marca Moda van a encontrar talento, van a encontrar arte, van a encontrar tradición y obviamente mucha moda. Así es, pues yo me voy a despedir haciendo mi pasarela, es que todos tenemos que tener nuestra pasarela propia y invitando a que vengan y se enamoren de esto tan divino, vea, tengo mil cosas, tengo sombrero, tengo esto, tengo vestido, tengo de todo, pero todo es moda y la moda no incomoda, ojo pues. Gracias.